Nuestro amigo Tupanaku nos dice ¿Podrías hacer una sección con teorías locas de Dragon Ball y más o menos cómo se crearon? Pues ya hice mi investigación y lo intentaré ¡Vamos! Primero uno de los clásicos Black S. Goten Ahora me río, pero déjenme contarles que en un principio, por unos minutos, yo también lo pensé y se me ocurrió Obviamente luego comencé a usar el cerebro y me di cuenta que es una estupidez Y a las semanas comencé a ver los memes La teoría se origina más o menos cuando nadie se suponía o nadie se imaginaba Cómo rayos Goku podría tener un cuerpo malvado Por ende supusieron que por ahí en alguna rama temporal Goten había crecido de una manera negativa Y por ende salió esta mamada Yo insisto, el indicado o una mejor teoría hubiera sido Lo que para mí debió ser Es que Black hubiera sido Gohan del futuro El impacto emocional hacia Trunks hubiera sido devastador Pero bueno, pasemos con la segunda Pasemos con otro súper clásico De los creadores de Black S. Goten Llega Hit no fue eliminado Era un clon Esto a pesar que ahora es un meme Por lo menos las personas que lo pensaron no tenían tanta culpa Ya que esta idea vino de un relleno del anime Cuando Goku vuelve a pelear con Hit Donde supuestamente él se había mandado a matar al mismo Hit utiliza una técnica medio extraña Que si tú te pones a pensar un poco Cabe la posibilidad de que Hit pueda crear clones Obviamente eso no fue así Muchos apostaron a que esto iba a pasar Pero no Terminó siendo una de las teorías más buleadas que hay La tercera Que creo que es una de las pocas Que al menos tenía ciertos cimientos Para por lo menos creerla ¿Samasu está dentro del seno Sama del futuro? El relleno del anime Causa muchas confusiones Tanto en niveles de poder Tanto en situaciones Datos Muchas La mayoría se confunde Piensa que como ha salido en el anime Es una realidad Y también se dejan engañar a veces por los openings En esos momentos A la hora de combinarse ambos senos O a la hora de juntarse Se formaba uno Con una silueta un poco oscura Tirando a verdosa Y como Sama es verde Bueno Salieron los memes Salieron las teorías ¿Y por qué digo que al menos había cierta consistencia A la hora para creer esto? Es que en esos momentos Comenzó a salir el opening Un ángel, un demonio Y si lees la letra completa Tiene cierta lógica esta teoría Pero bueno Terminó siendo un fail total Al menos hasta el momento Y la última teoría loca De hoy Es esta Bardock era el encapuchado Que estaba en el universo 11 Dígame Cuando salió esta imagen ¿Cuántas teorías no había en internet? Que era un Freezer de otra dimensión Que era un antiguo dios de la destrucción Que era un ángel Infinidades Pero una de las más sonadas Es que este era Bardock Ya que en el juego de Dragon Ball Heroes Él había aparecido con una máscara blanca Y bueno Es fácil confundirse Para algunas personas supongo Todos querían ver Si o si otra vez a Bardock Tal vez ahora Esos ánimos se han saciado un poco Y bueno Esas son las teorías por hoy Si quieres una segunda parte Déjalo en los comentarios Y también las propias teorías que has visto Tal vez la incluya en los videos Chau chau